¿Qué pedo cabrones? Ok, me presento, mi nombre es 6 letras Me presento pandemia Me presento pandemia estudio El triángulo sigue vigente 6 letras nada más Voy a empezar con una capela de bien Espero que les guste Esto dice así más o menos Ya Hoy es otro día luchando con mi confianza Porque al parecer he perdido la esperanza Ver otro amanecer Mientras las horas pasan La introspectiva me está gritando A veces te pasas No quiero salir y ver a la sociedad Mi cama parece luna No suelto la gravedad Conocí el amor por mi amabilidad Tarde te das cuenta que se vuelve necesidad Yo bajo la lluvia camino desolado Ni con GPS encuentro el lugar indicado Aprende a valorar lo que tienes al lado Algo tan sencillo como peleas con tu hermano A tu depresión me llamo culpabilidad Porque hacerte daño depende de tu capacidad Sé que algunos me destacan Por esta habilidad Porque los que necesito no están en la navidad También me equivoqué Porque no soy perfecto Pero por compasión jamás oculto mis defectos Porque te fuiste empezando la carrera Valora tu corazón Conocí billetes en la cartera Suelta la gana Es un poco de lo que deciden las carreras Espero que les guste Esta música se llama otra más El producto de su mano Y aquí mismo es el palabra Cabrón, espero que les guste Ay, ese brillo de sus ojos me hace tan feliz Pero lo siento mami, no eres para mi A ti te gusta más, entrar y compartir Y la noche se hizo para gozar y divertir Ese brillo de sus ojos me hace tan feliz Pero lo siento mami, no eres para mi A ti te gusta más, entrar y compartir Y la noche se hizo para gozar y divertir Es otra letra más, a cada negro quiero Otro mensaje, mami, que por fortuna no leo Para ser sincero, no sé si te quiero Créeme, no creo en palabras sobre lo que veo ¿Para qué lo niego? Soy como un gato ciego No sé de dónde voy, solo me importan los trofeos Por eso pongo empeño, break cash en la cartera Echito con carrera, me siento como en la feria Lamentablemente no fui un cliente Y me dejé llevar como corazón valiente Intente, burlarte entre tanta gente Pero fue tan rápido, lo supe de repente Es que tienes algo que no tienen las demás Tú no mueves ese culo para conseguir más likes Tampoco subes fotos para poder coquetear Y ahí fue donde yo caí, sin poder disimular Lo siento, si te caigo de sorpresa Soy persona de hechos, canta sobre la mesa En esta jungla de cemento, hay bastantes presas Hay unas difíciles y eres una de esas De esas que te dejan sin hablar Para mi fortuna, mami, no conozco la labia Me gustó como caminas y la forma en que me hablas Pero me gustas más encima mío sobre la cama Amar, solo una noche sin testigos Al salir del cuarto, ignoran los vecinos Que solo tiran shit, pero estoy comprometido No buscas solo amor, también algo divertido Ese brillo de sus ojos me hace tan feliz Pero lo siento, mami, no eres para mí A ti te gusta más, entrar y compartir Y la noche se hizo para gozar y divertir Ese brillo de sus ojos me hace tan feliz Pero lo siento, mami, no eres para mí A ti te gusta más, entrar y compartir Y la noche se hizo para mí Él se divertía, pistaleando en esa barca Todo tan normal, la rutina de siempre Ella miraba el reloj, siempre estaba al pendiente Todo tan paralelo y disimuladamente Aumentaba la intención de esa foto a la frente Una ocasión como todas las demás Mientras estaba con él, alguien llamó a su celular Ella solo miraba y sin poder disimular Era muy cómodo, pero no quiso preguntar Solo se levantó y se salió sin avisar Ella estaba sobrevida, ya que le quería espiar Pero todo en esta vida tiene un precio que pagar Semana después, su chico la hizo llorar Saliendo de ese cuarto disco, solo fuiste otra más Solo fuiste otra más Solo fuiste otra más Saliendo de ese cuarto, solo fuiste otra más Ese brillo de sus ojos me hace tan feliz Pero lo siento, mami, no eres para mí A ti te gusta más, entrar y compartir Y la noche se hizo para gozar y divertir Ese brillo de sus ojos me hace tan feliz Pero lo siento, mami, no eres para mí A ti te gusta más, entrar y compartir Y la noche se hizo para gozar y divertir ¿Para qué? Para gozar y divertir ¿Para qué? Para gozar y divertir ¿Para qué? Para gozar y divertir Y es que la noche se hizo para gozar y divertir ¿No le suena, cálculo? ¿Que Muchas chicas más? ¡Ey uue Ay, yo A mí la gente también va a ser lo que yo quiero Y y les voy a interpretar este natural challenge está en mi canal de youtube, tengo 6 letras y cuando dan unas barras quien se saca el coro a toda madre y respeto para el mensaje donde esté güey si se la saben ya saben que pedo cabrones eh porque el zapoco tomé mis barras perro wake up guns under my pillow spitting on jacks in the cross si se la saben ya saben y cuando vengan las barras ya ni si se la saben ya que uno que el nuestro es natural uno no hace para seguir otros no se para delante asi que lo que diga me da igual yo le tuve que salir para no poder entrar pan y cua ese culante le vamos a poner bigote mi paputo que no me roten y que su su papel malote estoy bendecido hasta rapeando en los camiones Porque he pasado por muy buenas situaciones No es como te veas, tampoco es lo que supone Muchos quieren recibir, pero no todos ponen El pasado pisado como dijiste Tarde te diste cuenta que el loro perdió su chiste Tú fijas estar feliz, pero fíjate lo que perdiste Sonrisa está apagada por tus estados pistes Ey, zapopan bien representado Y si no me crees solo mira para este lado Son la esencia de mi padre Y lo que en ese caso ser impurezas en su cara No tendré ni engranados Hacen lo que pase y siempre me verán sonriente Cuando escuches desde ayer y para siempre Aprendí a la mala, he cambiado, no me conoces Ni en mesa la última cena, comen uno, comen doce wey Te juro que lo nuestro es natural Unos nacen pa' servir, otros nacen por denar Así que lo que digan me da igual Yo le tuve que salir para un día poder entrar Mami no eres ese culote Ey, le vamos a poner bigote Ey, ey, en capucho que no me noten Uh, silencio se va bien, manuten Ey, entro a la cancha burlándolos con pinta Sexo a sus sombras, mudas con cinta Aquí no se finge nada, nomás mira la cinta Rapeamos sin aparentar, ni la mujer se pinta No te hablamos de amor porque no aprendiste Aunque no te llames franco siempre te vemos en chiste El cora no hace nada Solo te hundiste a que superas o te olvidas Los más tristes, solo se sienten en la cima Multinivel, pura estrella tras el ente Sainte perfecte, hasta dormidos Vamos cumpliendo el sueño Le plasmo un balón, esa es mi casa de empeño Si estuviera vivo, orgulloso mi abuelo Aquí el hundir te enseña Pregúntale a Boratelo Habla la historia sola, sin hacer reseña Camina derecho, lo regaña Calón de greñas Te juro que lo nuestro es natural Unos nacen pa' servir, otros nacen por denar Así que lo que digas me da igual Yo le tuve que salir para un día poder entrar Mami mueve ese culote Le vamos a poner bigote El capucho que no me note Silencioso pa' que no erote Cabones y ríos con ustedes, arriba Polán Antes de empezar la otra rolita wey Aprendes a ser distinto Antes de las razones no pueden nacer el quinto Los míos puros hostnes siempre dejando mensaje Y tú eres Macomel del medio olvidando hasta el personaje Trajes pura barra fría Si la veo la derramo Cuida tu defensa, ubícate Sergio Ramos Es cuando te casas tu vieja cachando el ramo Y ni que la voz baja es el domingo del ramo No tienen cala por su poca experiencia Nadie les marca por su puesto mala referencia Con más paciencia, maestro de yoga De la acera al micro, esto es con este Esto es buena la cara Esto es buena la cara Esto es buena la cara La cena del underdog No se mata por un like Esto es buena la cara Esto es buena la cara Esto es buena la cara La cena del underdog No se mata por un puto like wey El ruido es para ustedes cabrones Y yo De mi parte es todo cabrones Yo soy 6 letras Chequenme en todas las redes sociales Un corte Muchísimas gracias por estar aquí La gente Aguantando con todo este cotorreo Un chido de ruido para la moja Que es lo posible Un último ruido cabrones Es que tranza Muchísimas gracias 6 letras Un aplauso Un aplauso Si quieres verlo como se puede decir Un aplauso